Presidente, señor Iborra, como bien sabe y conoce, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la moción porque ese es el sentimiento de los colegios de procuradores, y aprovecho la ocasión para saludar a la decana del Colegio de Procuradores de la ciudad de Cartagena, pero que no solamente es del colegio de esta ciudad, sino de todos los colegios profesionales de España y en nuestra región de Lorca y de Murcia. Para entender, como muy bien se ha explicado la moción, hay que visualizar el trabajo que hace el procurador y el trabajo que hace el abogado. Tradicionalmente, no es lo que la gente ve, porque el ciudadano ve que el cliente es del abogado, cuando realmente el cliente es del procurador. El procurador es el que representa a ese ser humano que necesita acudir a la justicia y, por tanto, es el procurador el único que está llamado a pedirle los honorarios en caso de que incumpla el compromiso de defensa. Por eso existe el procedimiento de jura de cuentas que solamente pueden hacer los procuradores para que el abogado pueda cobrar, cuando la realidad es distinta. Es decir, se visualiza que el cliente va al despacho del abogado y el abogado busca entonces al procurador. Bien, esta dicotomía, diferencia de funcionamiento, ha podido hacer ver que el ministro, en agosto del 2013, cuando tiene que sacar el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales, no se le ocurre otra cosa que quitar la incompatibilidad que había para ejercer por separado las dos profesiones. Claro, eso, desde el punto de vista jurídico, es inadmisible, salvo que haya mucho interés económico en los grandes despachos de los abogados. Porque si al final los grandes despachos tienen delegaciones o franquicias de esos despachos en todo el territorio, el dinero que le cuesta al procurador para hacer su trabajo se lo van a ahorrar y le va a permitir tener más abogados en distintos sitios del territorio para que su nómina siga siendo mayor, a costa de que la justicia sea más lenta, de que desaparezcan los procuradores y que la comunicación sea distinta. ¿Qué dicen los procuradores en sus colegios? Pues, evidentemente, no están de acuerdo porque la procura necesita hacerse conforme se viene realizando. Ellos están pagando el mantenimiento del nuevo sistema informático de comunicación, el sistema LENET, que tanto costó imponer. Si eso se cambiara, tendríamos que hacer una inversión enorme. Los colegios de abogados tendrían que hacer y aprender lo que ahora saben los procuradores con ese sistema de comunicación. Y, evidentemente, eso sería retroceder y ralentizar de nuevo la justicia. Esto que estoy diciendo lo han admitido la gran mayoría de jueces que están en contra de esa modificación de la ley de enjuiciamiento civil. Lo han dicho, como digo, casi todos los colegios de abogados de España. Se ha constituido una plataforma de los procuradores para que ese anteproyecto de ley se modifique, que se elimine la incompatibilidad de la ley y se mantenga la incompatibilidad de ambas profesiones. La ley de servicios profesionales, además, contempla esta medida como de aplicación inmediata. Es decir, tan pronto como salga, se tiene que desplegar el sistema de notificación electrónica del ministerio a los colegios de abogados para que establezcan el sistema de notificación. No hay ni siquiera un tiempo para implantar. En segundo lugar, la efectividad de las disposiciones finales, quinta y sexta, de la ley solamente queda condicionada a que su funcionamiento sea el de facilitar la recepción de notificaciones. Es decir, que es una ley hecha en agosto, pero para que cuando pase por el Congreso y el Senado se debata y se apruebe, la aplicación va a ser inmediata y muchos procuradores se van a encontrar prácticamente en situación de fuera del tráfico jurídico. Por eso, para el Grupo Parlamentario Socialista, la desaparición de la figura del procurador provoca más retrasos en los tribunales, no supone ningún ahorro para las arcas estatales como pretende el ministerio y así lo ha hecho patente el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, la propia directora del Servicio Común General, que manifestó expresamente que quien ha hecho esta ley desconoce el día a día de la Administración de Justicia. El propio decano del Colegio de Abogados de Murcia dice que la ley es inoportuna y desconoce el mundo de los colegios profesionales y, cómo no, los decanos de los colegios de abogados de Lorca y Cartagena, así como los de los colegios de procuradores de Murcia, Cartagena y Lorca, que han mostrado públicamente su oposición y reparo a la desaparición de esta incompatibilidad. Por ello, nuestro voto va a ser favorable, no sin antes decir que nos hubiera encantado haber presentado la moción conjuntamente los tres grupos parlamentarios, en tanto en cuanto así lo veníamos hablando con los representantes de los distintos colegios profesionales. No obstante, consideramos que es necesario, que es obligado y el voto del Grupo Socialista está a disposición de la sociedad para mejorar la situación de los procuradores. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Villán. Señor Fulcante. Bien, en primer lugar.